¡Suscríbete al canal! 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 El sombrero le tapa toda la cara. Solo puedo verle la barbilla. Tiene la piel muy blanquita y muchas arrugas. Eso era todo lo que podía ver. Siempre lleva una daga bien bonita, con piedras incrustadas y unos símbolos que nunca puedo recordar. Su objetivo siempre es el mismo. Quiere matarme, pero solo cortándome el cuello. No le vale ninguna otra forma. Siempre ha sido así y por algún casual, pese a que jamás le oí la voz, siempre lo supe. La primera vez que soñé con él, estaba en el piso donde vivía por aquel entonces. Yo corría para que no me pillara, pero me caí en el pasillo, justo delante de la puerta de la cocina. Ahí estaba mi madre cocinando. El hombre se me echó encima, pero paró al ver que llamaba a mi madre. Le pedí ayuda, pero su respuesta fue, no te preocupes, no te quiere hacer daño, solo está jugando. Yo aún así tenía miedo, me escapé entre sus piernas y al momento me desperté. Todas las pesadillas siguientes fueron parecidas. Yo estaba en algún lugar y tenía que escaparme y esconderme de él. Lo único que cambia es que en algunas de esas pesadillas aparecían amigos míos. Ellos siempre intentan pararle, hacerme ganar tiempo al menos, pero el hombre siempre hace lo mismo. Deja de caminar, guarda la daga y saca un revólver con el que dispara a esa persona. Ellos mueren delante de mí o quedan gravemente heridos, dejando sangre por todos lados, mientras me dicen que corra. En esos momentos siempre lloro. Por mucho que sea un sueño, el dolor que sientes es real. Cuando vuelvo a correr, guarda el revólver, vuelve a sacar la daga y va a por mí. Nunca ha ganado, siempre me he despertado antes de que pudiese hacerme daño, pero una vez me engañó. En esa pesadilla estaba en el instituto y todas las puertas estaban bloqueadas. Solo se abrirían si alguien voluntariamente se sacrificaba por todo el mundo. Yo estaba pasando por una época muy oscura en esos momentos y ya había intentado irme en la vida real. Supongo que eso se reflejó en el sueño, ya que yo me propuse para hacerlo. El profesor era quien tenía que sacrificarme. Se puso detrás y en cuanto vi la daga, sabía que no era mi profesor, sino el hombre de mis pesadillas. Antes de poder decir nada, me cortó el cuello. Todo se volvió negro, no podía hablar ni moverme. Y escuché una voz que decía, no lo intentes, solo lo harás más difícil. Segundos después, todo seguía negro, pero ya no sentía mi cuerpo. Recuerdo pensar que si eso era lo que esperaba al otro lado, ya no quería irme. Al despertar, solo pensé que había sido una pesadilla más. Cuando bajé a la planta de abajo, todas las persianas estaban bajadas. Lo cual se me hizo muy raro porque aún había mucho sol. Al entrar en la cocina, solo había una pequeña luz que salía del extractor de humo. Al decir, he tenido otra de esas pesadillas raras, mi madre y mi hermana me miraron como si estuviesen viendo un fantasma. Que al parecer, era yo. Ambas vinieron a abrazarme. Al parecer, no fue una pesadilla. Y eso había pasado realmente. Mi madre llorando dijo, lo sabía. Sabía que volverías. Sabía que no te haría daño de verdad. Ahí es cuando desperté. Esta vez de verdad. Recuerdo la confusión que pasó a enfado. Recuerdo decirle a la nada, eso no vale. Me has engañado. Esa muerte no cuenta. Los sueños con él siguieron pasando hasta que cumplí los 19 años. Después de eso, no volví a soñar con él hasta los 23. Estaba teniendo un sueño normal. Bueno, estaba en Marte despidiéndome de unos alienígenas a los que dos cowboys y yo habíamos ayudado. Así que, normal, normal, no. El caso es que de repente sentí que uno de ellos era falso. En cuanto le miré, ahí estaba. El hombre de mis pesadillas. Se acercó a mí antes de que pudiera reaccionar y se quitó el sombrero. Su cara era blanca como la leche. Sus ojos y su boca eran completamente negros. Y más grandes de lo que sería humanamente normal. Me habló, recuerdo que me habló, pero estaba tan en shock que no pude recordar qué dijo cuando desperté. En la vida real, solo lo he visto en parálisis del sueño. Se me acerca y se me queda mirando como diciendo, ahora mismo podría matarte. Después de todo esto, nunca más he vuelto a soñar con él. Muchas veces siento que le tengo cerca. Tiene un aura diferente y aunque siempre intenta matarme, nunca me causó miedo lo que es él mismo. Lo que sí tengo que admitir es que tengo miedo de encontrarlo un día en la vida real y que quiera continuar su juego. Sé que cierta parte de mi familia no quiso que yo naciese. Creo que intentaron hacerme algo de bebé o incluso antes de nacer. Le comenté esta historia a una amiga que sabe de estos temas y me dijo que debería ir a un profesional para que me hiciera una limpieza. Que eso no sonaba nada bien y que muchas de las cosas que me han pasado pudieron ser a causa de él. El caso es que no he soñado con él en años. No sé si debería ir o dejarlo. Pero ahora mismo y cada vez que hablo del tema, siento que lo tengo al lado, muy cerca de mí. Siento que si me giro rápidamente, lo veré. Bueno, primero quiero que sepas que eres muy buena escribiendo. Por si no lo sabías, para que lo sepas, realmente lo creo. Otra cosa que me gustaría aprovechar para mencionar es que he visto muchos comentarios en mis videos. También mucha gente me escribe por privado hablando de temas de depresión, ansiedad. No sé si lo puedo decir, pero autolesión, de querer quitarse la vida, estos temas. Y bueno, número uno, obviamente mi consejo más grande es que busquen ayuda antes que nada. Y número dos es que quiero que sepan que yo estoy para ustedes y que si hay algo que yo pueda hacer por ustedes, yo voy a estar aquí. Si quieren platicar, a lo mejor yo no puedo entenderlos al 100%, pero yo también tengo mis cosas como todos. Y este canal no solamente es entretenimiento, también somos una comunidad. Obviamente sé que no es tan fácil que yo vea todos los comentarios, todos los mensajes, todos los mails. Pero pueden dejarme un comentario en el video más reciente de que Esti necesito hablar contigo o algo así. Y yo voy a intentar estar muy pendiente de todo esto. Y pues bueno, quiero que sepan eso, que no están solos, que si puedo hacer algo por ustedes, aquí voy a estar. Y pues más que nada que es muy importante que busquen ayuda. Sé que esto no es el tema del canal, pero para mí es muy importante que lo sepan. Y como les digo, esto es una comunidad y me encanta que cuando he visto comentarios que hablan de estos temas, siempre hay muchas respuestas dando mucho apoyo. Y eso es porque somos una comunidad muy bonita, de verdad lo pienso. Y bueno, sobre la historia, creo que 100% la amiga tiene razón. Aunque dice que no ha vuelto a soñar con él, no lo ha visto en persona más que en parálisis de sueño. Pero aún así dice que tiene esta sensación de que en cualquier momento lo puede ver. O sea, incluso dice, siento que si me giro rápidamente lo podré ver. Yo creo que lo ideal sería que fuera con un profesional, como dice su amiga, para que le hagan una limpieza o le indiquen lo que necesite para deshacerse de esta entidad. No sé ustedes qué opinan, si tienen algún otro consejo, pueden dejarlo en los comentarios. La siguiente historia es de Lisette y dice, Espero te encuentres muy bien, me encantan tus videos. Muchas gracias, Lisette. Mis padres, cuando nosotros éramos niñas, nos decían que rezáramos cada que pasáramos por ríos de aguas sucias o que dijéramos nuestros nombres mentalmente. Que si no las ánimas que están en las aguas negras se te pegan para pedir ayuda. Ok, nunca había escuchado esto, pero es bueno saberlo. Conforme fui creciendo, esas cosas me parecían innecesarias. Ok, se cancela, no es cierto. Hasta que una vez fuimos mi novio, sus amigos y yo a un parque donde había un río de aguas sucias. Cuando ellos estaban jugando con la pelota, se les cayó abajo de un puente. Todos se bajaron y a mí me dijeron que los acompañara. Recordé lo que me decían mis padres y no quise bajar. Ellos se adentraban cada vez más al puente para sacar la pelota. Cuando la consiguieron, uno de ellos subió y me tocó el hombro. Sentí como si un frío lentamente se me pasaba por mi cuerpo y comencé a sentir tristeza muy fuerte y miedo. Una imagen como flash de fotografía llegó a mi cabeza sobre una niña pegada al costado del chico que tocó mi hombro. Pero creí que me estaba haciendo ideas. Seguí como si nada pasara. Ellos fueron a jugar a las canchas y corrían y yo me sentía súper triste y con miedo. No sé a qué realmente, además que tenía demasiado frío. Mi novio me tomó de la mano y no tomé frío. Y se espantó porque era un día soleado. Solo dijo, tal vez te enfermarás de resfriado. En un momento le dije que me sentía triste y que quería llorar. Él solo dijo que todo estaba bien, que nos estábamos divirtiendo. Así transcurrió el día hasta que comenzó a anochecer. Y yo moría más de frío y mi miedo crecía aún más. Cuando íbamos a casa, sentía que tenía emociones que no pertenecían a mí. Era extraño. Cuando entré a casa, mi mami me miró extrañada y me preguntó que cómo estaba. Yo solo le dije que cansada y fui y me acosté. Me puse tres cobertores y tres suéteres porque mi frío no cesaba. En eso entró mi mami al cuarto acostándose arriba de mí, tocando mi cara. Y me decía que qué tenía que me veía diferente. Yo le dije, solo estoy triste. Y me dijo, ¿y si te pongo agua, bendita? Comencé a llorar con demasiado sentimiento. Sentía que ella no me quería y solo quería lastimarme. Vi que entró mi hermana preocupada al cuarto y tocó mi mano. Yo tomé su mano y comencé a gritar con lágrimas en los ojos. Que no dejara que me pusiera agua bendita. Que yo no había hecho nada malo. Todo eso pasara sin que yo lo manejara. Era como si no fuera yo. Después de eso, no recuerdo cómo ya está en la habitación con mi padre y madre rezando, poniéndome agua bendita. Yo en medio llorando y decía que me dolía mucho mi cuello. Mi madre pasaba una vela frente a mí y yo, o quien estaba en mí, la apagaba. Mi padre me abrazó muy fuerte y me dijo que tenía que irme, que no era bienvenida. Decía mi nombre una y otra vez y decía que amaba fuertemente A y decía mi nombre. Y yo no podía dejar de abrazarlo y sentir tristeza. De repente, sentí mi cuerpo ligero y mi padre lo sintió al tenerme en sus brazos. Cuando regresé a mí de alguna forma, moría de sed. Tenía dolor en mi garganta y dejé de sentir frío. El calor de la vela lo sentí por primera vez en ese instante. Mis padres saben de eso y dicen que era una niña pequeña la que se me pegó en esas aguas. A esa niña la mataron apretando su garganta y la aventaron a esas aguas sucias. Ella quería que la abrazaran. Por eso no quería soltar a mi padre. Y quería luz porque tan pequeñita ella estaba en la oscuridad por la forma en que murió. Dice mi madre que cuando alguien toma tu cuerpo, se lleva tu energía. Por eso quedé sediente y cansada. Y sentí por ese día lo que ella siente siempre. Frío, miedo y tristeza. Mis padres le rezaron varias noches y le pusieron una vela para darle esa luz y ese calor que tanto le hacía falta. Desde ese día rezo y me hablo a mí o a mis seres al pasar por aguas negras. Espero te encuentres muy bien tú y tu becado. Déjame decirte que te adoro y haces mis días más interesantes. Muchas gracias, Lisette. No sé quién es mi becado. No sé a quién te refieres con mi becado. No tengo ningún becado. O no que yo sepa. Pues como dije, no tenía ni idea de esto. Y qué bueno que leí esta historia porque ahora ya lo sé. Y ahora ustedes, los que no sabían, también ya lo saben. Nunca está de más protegernos de todas maneras. Porque en serio no se sabe lo que pueda llegar a pasar. Y bueno, digamos que al menos no estuvo tan mal. Porque fue algo que pudieron solucionar sus papás. Como que no llegó a mayores. Pero aún así, obviamente qué miedo haber experimentado esto. Y afortunadamente sus papás sabían cómo solucionarlo. Porque a mí me pasa eso. Mi mamá no sabría qué hacer. Pero bueno, muy interesante tu historia. Muchas gracias, Lisette. Vamos con la última historia que es de Daniela. Dice, hey Esty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primeramente, y creo irrelevante, compartimos licenciatura. ¡Eh! Diseño gráfico. Aunque no lo crean, soy licenciada en diseño gráfico. Me siento emocionada por fin contar esta historia. En realidad, una de varias. Que vengo queriendo hacerlo desde el año pasado. Esto pocos saben y pocas personas la confirmaron. Lamentablemente, no cuento con evidencias. Porque esto sucedió por allá de 1999 o 2000. Yo tenía 9 o 10 años. Y aunque existieran las grabadoras, tenía miedo de grabar algo. Y en las grabaciones hubiera algo más que solo lo que escuchaba. Todo sucedió una noche que ya estaba dispuesta a dormir. Y todo bien, tranquilo. Y de la nada, comienzo a escuchar una respiración. Como de esas cuando se está enfermo de gripe. O de alguien enfermo de los pulmones. Una respiración como pesada. Por un momento pensé que era yo. O que era una parálisis del sueño. Y despierta, me quedé quieta. Sin respirar, tratando de reafirmar si era o no yo. Pero lo seguía escuchando. Y por esa vez, lo pasé por alto. Pasó el tiempo y cada noche era lo mismo. Así que decidí dormir con la lámpara encendida. Y con música baja de fondo. Pero era lo mismo. Seguía escuchando las respiraciones. Así que le hablé a mi hermano. Quien dormía en la habitación de al lado. Le dije que si podía ir a dormir con él. Porque ya no podía y tenía miedo. Les comenté a mis papás y a mi hermano. Y mis papás obviamente no me creyeron. Decían que de seguro estaba soñando. Y lo típico. Un día unos tíos llegaron de visita. Y durmieron precisamente en esa habitación. Y ellos escucharon lo mismo que yo. Así que fue cuando por fin me creyeron. No sé si es que me encuentro sugestionada o qué. Pero cada que paso por esa habitación. Siento el ambiente pesado. Como si alguien me observara. Y lo peor. Tengo ahí dos muñecas de porcelana. Y una de ellas siempre me dio miedo. Porque sentía como si me siguiera con la mirada. Ahora tengo 34 años. Y las historias siguen. Pero eso será para otra ocasión. Saludos Esti. Y gracias por tan bonito canal. Y por llenarnos de tantas y tantas cosas paranormales. Cuídate mucho. Y nunca te rindas. Muchas, muchas gracias Daniela. Qué bonito. Me encanta. Todos son muy lindos. Ok. Es que lo extraño de esto. Es que puede haber ruidos en las casas. Eso es normal. Por ejemplo, en las casas de madera. Pues la madera truena mucho. Y en las noches se escuchan todos esos ruidos. Y es normal. Está bien. Pero cuando tú vives en esa casa. Tú sabes cuáles son los ruidos normales en tu casa. Y que de repente de la nada empiecen a llegar ruidos nuevos. Eso es lo que no es normal. Y que tú de repente empieces a escuchar una respiración. Que aparte es como una respiración pesada. Como que gutural. Porque así me la imaginé con la descripción que dio Daniela. Y que digas. Bueno, pues fue una noche. A lo mejor no sé. Era otra cosa. Pero que ya sea todas las noches. Y bueno, un detalle que no nos dijo Daniela. Es qué pasó si todavía se escucha la respiración. Si de repente paró. O qué pasó con la respiración. Porque me dejó intrigada. O sea, sí entiendo que todavía siente esa vibra extraña. Porque además tiene las muñecas de porcelana. Los tíos escucharon la respiración. Sus papás ya le creyeron y todo. Pero qué pasó con la respiración. A ver si lo puede dejar en los comentarios. Si yo no lo veo. Pero alguno de ustedes lo ve. El comentario de Daniela. Denle like. Y si pueden comenten. Para que se vaya más para arriba. Y yo lo pueda ver. Y pues muchas gracias Daniela por tu historia. Estuvo muy interesante. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse. Gracias por ver el video. Les mando un beso. Un beso enorme. Y nos vemos mañana. Bye.